El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. En este episodio analizamos el impacto del fallo global de Microsoft en sectores claves, revisamos los avances en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en Quito y abordamos la creciente pugna política entre el presidente Daniel Novoa y el alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez. Celebramos el liderazgo de Richard Carapaz en la clasificación de la montaña en el Tour de Francia y lamentamos la pérdida del actor Beau Neuart, conocido por su papel en The Big Bang Theory. ¡Acompáñanos! Fallo global de Microsoft desata incidencias en el sector aéreo, financiero o sanitario El fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa CrowdStrike ha provocado numerosas incidencias a escala global en aerolíneas, aeropuertos, sistemas de pago, de salud o medios de comunicación, entre otros. Esta actualización está provocando problemas técnicos en los clientes de Microsoft que se refleja en la generación de una pantalla azul. CrowdStrike, proveedora de servicios para algunas de las mayores empresas del mundo como Microsoft o Dell, están aplicando medidas de mitigación y recuperación en los sistemas. Las 22 plantas de tratamiento de aguas residuales para Quito dependerán de 5 alcaldías. Las acciones para limpiar los ríos de Quito se concentran principalmente en los estudios de 10 de las 22 plantas de tratamiento de aguas residuales previstas por un horizonte de 17 años. Esto es parte de la estrategia de una descontaminación de los ríos de Quito que aprobó el directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, pero también de las sentencias en las que se ordena la remediación de los ríos Machangara y Moncas. Actualmente Quito se cuenta con la Peptar Quitumbe, que beneficia a 75.000 habitantes y tiene una cobertura de apenas el 3%. De las 22 plantas aprobadas para Quito, los refuerzos del municipio se enfocan en los estudios y la reconstrucción del Parc Quito y el Parc Calderón. Ambas se realizan en un solo proceso. La primera y la más grande tratará el 49.49% de las aguas residuales. Pugna entre Aquiles Álvarez y Daniel Novoa crece tras sus recientes declaraciones El presidente Daniel Novoa aprovechó su visita a la provincia de los ríos para referirse a sus adversarios políticos. Durante su intervención en un evento de recursos públicos, el presidente dijo Estoy aquí para servir, yo cumplí con mis metas económicas, gracias a Dios me lo he ganado trabajando, no como otros pillos que lo han hecho es contrabandear combustible. Si bien el mandatario no mencionó a Álvarez, sus palabras pueden ser relacionadas con la discusión pública que mantiene el alcalde de Guayaquil por el desacuerdo de la garantía soberana comprometida por el monte Sinaí. Richard Carapaz es líder de la clasificación de la montaña del Tour de Francia El ecuatoriano Richard Carapaz es el nuevo líder de la clasificación de la montaña a falta del último puerto de primera categoría en la etapa 19 del Tour de Francia. Richie sumó hoy 60 puntos a falta del último puerto de primera categoría para escalar cuatro posiciones en la clasificación de la montaña y desplazar así al esloveno Tallert Pogacar que ahora es segundo en la clasificación de la camiseta de Pepa Rojas. Carapaz sumó 20 puntos al pasar primero en el Coul de Varas y otros 40 puntos en el Simbonnet. Así el ecuatoriano lucirá la camiseta de puntos rojos en etapa 20 del Tour de Francia. Murió actor de la serie The Big Bang Theory a los 94 años. El mundo del entretenimiento está de luto tras la noticia del fallecimiento de Buck Neward, el legendario comediante y actor conocido por su papel en la serie The Big Bang Theory. En años más recientes, Buck Neward se ganó una nueva generación de fans con su papel recurrente como el profesor Proton en la popular serie The Big Bang Theory. Su interpretación del mentor de Sheldon Cooper, interpretado por Jim Persson, le valió un premio Emmy en el 2013. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con información al día.